Ahí vamos a darle una información que por allí preocupa un poco y tiene que ver con un informe de la Organización de las Naciones Unidas. Dice que Argentina ocupa uno de los índices más altos, atención, uno de los índices más altos de embarazo en adolescentes. Adolescentes que van entre los 15 y los 19 años. Ocupamos casi el ranking, somos solamente superados por Colombia y por Bolivia y por... Debajo de nosotros, con otro tipo de índices, muchos menores se encuentran Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay. Son los que menor índices de adolescentes embarazadas que tienen en este ranking de Naciones Unidas. Lo que por allí preocupa y llama la atención, Lagarto, obviamente que el superado a nivel mundial es África. Eso está muy claro en muchas de las cuestiones que tienen que ver con la salubridad. Pero en referencia a esto, Lagarto, lo que más preocupa es que ocupamos un ranking importante de embarazadas. Entre 15 y 19, pero somos Argentina, uno de los países con mayor campaña y mayor acceso a distintas adolescentes para que puedan obtener anticonceptivos. Así que la pregunta, la que se hace la ONU y el análisis que ha hecho que tiene que ver mucho, está ligado a la pobreza por allí, este avance. Pero también le llama la atención a la ONU que la Argentina tiene acceso vía salud pública. Las adolescentes tienen el acceso mediante los anticonceptivos. Así que materia de análisis seguramente para la ONU y para, por supuesto, quienes están encargados de la salud pública en la República Argentina. La AI.